Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy bien, muy bien, gracias, y nada, espero que estéis pasando una buena semana, que estéis cómodos, sentaditos, o tirados en la cama, como estoy yo siempre, y nada, que os ayude, bienvenidos a otro capítulo más de De Todo Un Poco, este capítulo que ha vuelto, otra vez, por lo del disco duro, si, ya sabéis que siempre lo repito, pero bueno, me gusta decirlo, ¿no? Por si no lo habéis visto un capítulo para que digas, ah, es por eso, ah, ya decía yo, porque no estabas todo el rato dando la presa con los leds, 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 con los leds leds play, y nada, espero que os guste este capítulo, trata sobre Alpha Protocol, un juego que lo he jugado muy poco, muy poco, no tengo tiempo, tengo bastantes juegos, y no, bueno, bastantes juegos, no tengo ahí mil, mil millones de juegos, no soy un coleccionista, pero tengo bastantes juegos, y los juegos no son cortos, ¿no? De por sí, hay poco tiempo para jugarlos, pues este es un caso de que no he tenido tiempo para jugarlos, pero es un juego que hablan del que está muy bien, está bien, o sea, son de estos típicos juegos que han pasado por debajo del radar, ¿no? Y nada, y espero que os guste, voy a traer los primeros capítulos, yo lo he jugado un poco, es de sigilo, a mí el sigilo se me da fatal, pero bueno, vamos a empezar, venga, opciones, a ver si hay subtítulos, pero es un juego que se nota que está trabajado, yo de lo que me acuerdo, está trabajado, nueva partida, es un juego que no está hecho así, venga, sí, vamos a hacerlo porque sí, ¿no? Algunos juegos, está trabajadito, está, está mimado, es de SEGA y está mimado, o lo distribuye SEGA, no sé, de Obsidian, la otra compañía que aparece en la carátula, no sé muy entendido esas cosas, pero a ver, A ver, historia de la gente, vale, historia de la gente, gente de capo, soldado, tal, especial, no, independiente, rollo malito, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, agente de campo, Nada, vamos a ser independientes, no me mola el rollo ese, sigilo no, muy malo el rollo, lo demás también, disparando también soy fatal, a ver, a ver, a ver, habilidades, ¿qué tengo que elegir un parrillas? Puntos de habilidad, vale, Vamos a poner todo en uno, Ah, esta no deja A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a dejarlo así, primero voy a empezar con pistolas, así que lo dejo con pistolas, venga Sí, si es para enseñaros, tampoco me quiero enrollar mucho Son 15 minutos, ya sabéis SEGA presenta A ver subtítulos, mierda Seguimos por eliseum A ver subtítulos, el aprendizaje, no me quiero Ver subtítulos, lo dejo un saludo con misiles ya malo no me gusta no me gusta ese avión comercial es que capullos no me acuerdo nada del juego no me spoilear hasta luego Lucas todos los canales de televisión o sea, catástrofe mundial es jefazo, ¿no? con el purillo y todo joder, como maneja el tío como se cuida, ¿no? si, pero no me entero de nada mozo joder, pensé que iba a dar lociones le he dado al star, ya lo siento, chicos pero yo tampoco me entero de nada hace tres meses la zona de pruebas, vale hace tres meses, a ver ¿qué ha pasado aquí? perdón, hace el star, ¿eh? ya lo siento haber cortado esa imagen pero iba a ver si tiene opciones porque si no, no nos entramos de nada pero le he dado a star y en vez de parar se ha pasado vale ¿qué ha pasado con nosotros? ¿qué nos han hecho? desgráficamente no es malo está bastante bien a mí me gusta ¿qué es esto? no, 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 no Estás en la barra de medicina. Y cuando los guardes se encuentran que has regalado la consciencia, ellos te ponen de nuevo. No quiero eso. ¿Hay alguna razón por la que te ayudas? Mina. Vamos a decir que no soy un fan de la procedura de indoctrinación. ¿Qué? ¿Y cómo te propones hacer eso? Estás en la barra. Hay una guarda fuera. Finalmente, él va a venir a verlo. Y cuando lo haces... ¿Puedes distraer el guarda? Unlock la puerta. Pefecho Mina. Genial. Vale... Vale... Vale, ya se lo he escuchado... Open la puerta... No hay de forzar... como la como va andando así está súper bien hecho uff vale no hay nadie ahí ven aquí hombre coge el arma coge la pistola no tiene pistola a la gacota de tío a ver esto tiene pinta de que se puede tocar no se puede tocar es el fallo que has provocado un chiquillo a ver hostia su puta madre no 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 se te va la alarma se te va la alarma tutorial a ver para desplazarte tal 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 los circuitos vale o sea tenemos que encajar los circuitos no por el uno el dos el tres en orden no ah vale 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 uff pues nada vamos a ello venga inicio derivación venga pero si le he dado tranquila pequeña yo puedo con ellos ese Mike no Mike Mena perfecto ¿Dónde está la guardia? ¿Es que se me hace mal para el sigilo? Me da hasta miedo A coclillarte Ay, 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 pequeño, vete para allá Si estás de coclillo, se me ha abierto en los enemigos, te soltará más difícil verte Y te será más fácil acabar con ellos sigilosamente Vale, ese se pira El otro no me ve, el otro está ciego Yo creo que lo que quiero es una pipa ya Que me manden con chorradas Vale, vale, mientras aquí no me vea Ese no me va a ver Es ir a la sala de control Vale, 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 bien, 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 bien Vamos, venga, vamos, vamos, vamos Está hecho, está hecho, está hecho, está hecho Bueno, no, está hecho hasta que no le mate ¡Uy, no! ¡Mierda, mierda! ¡Uf! Se han matado, pero bien, eh ¡Uf! Nos ha hecho la del pulpo el tío ese Ahí soy malísimo, soy malísimo Nos ha hecho la del pulpo, nos ha dado la vuelta antes ¡Ay! Nos ha pillado Yo me pongo nervioso ya Está dando golpes, ahí ¡Pi, pi, pi! Venga Ahora es blanquito el tío Antes era negrico ¿Dónde está? O sea, ahora hay más, tío, de esto, ¿sabes? Vale, otro lado hay otro Vale, ahora, ahora, ahora Ahora sí ¡Wow! ¡Cómo mola! Coge la pipa, coge la pipa Ah, vale, está aquí Me apetece disparar ¡Ah, coño! Pensé que no se había muerto No me va a quedar silenciados Me lo había fijado Vale, venga Poquito a poco Me voy en el culito A ver, vamos por aquí Por aquí no queda ninguno ya Vale Balas No hay balas No me das balas Pues nada, yo sigo ¿Esto que es botiquín? Sí Estoy a tope Vale, no me escucha Vale, perfecto Tío, reparte buenas tortas Vale, munición Cámara 1 Cómo mola las cámaras Están muy bien hechas A ver No hay cámaras por aquí De seguridad que yo pueda disparar O que tenga que disparar Porque por poder Eso es Ahí está Vale, cuando se quemeando para otro lado Vale Cuando gire para allá Eso es, ahora Aquí estaba lo de alarma Aquí está No, este Ahí está Bien, perfecto Me pongo nervioso Es que con estos juegos me altero demasiado A ver No hay nada por aquí Nada por aquí Nada por allá Seguimos Venga Vale, vale, vale Uy, 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 uy ¿Cuántos hay aquí? Solo uno Aquí tiene pinta de haber más Uy, 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 uy No se me ha dicho la tía Pero es que estoy centrado aquí Sin disparar Pero este va a estar jodido Joder, tío ¿Qué vas? ¿Pero protegido o qué? Hombre, ya Somate, pequeño Vale, perfecto ¿Algo más? Tengo que apagar la alarma Apagar la alarma ¿Dónde está? Por aquí suena una alarma Aquí Vale, uno Dos ¿No es ese? No A ver, tranquilo Dos Tres 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 Le he dado la X, tío Es que le doy a la X Joder, macho Va fatal el control, eh Y no son excusas, eh Es y cuatro Eso es Es que la X está un poco durilla, eh A ver Aquí no habrá nadie Si no hubiese salido Al ataque Vale, estamos a tope Hago por aquí Nada ¿Qué es esto? Ah, no Está fuera el objetivo Vámonos No me quiero enrollar No me quiero parar por el otro lado Porque no habrá nada Y como tampoco nos lo vamos a pasar Pues Son las partidillas Pues vamos poco a poco Hola ¿Ese capullo quién es? Amigo Vale, L2 para aplicar la presión sobre la clavija Y L2 para fijar la clavija ¿De acuerdo? Alinealas Vale Intenta fijar la clavija De manera Vale, vale Es que me acuerdo Pero Un poquito sobrado Y luego ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba aquí? Con tu madre ¿Ves? Así ya está No puedo Deactivar la alarma Munición Para aquí y por aquí Vale, perfecto Vale, no voy a disparar Voy a intentar que no me vean Porque si disparo ahí El tío se va a dar cuenta Eso malísimo Para el sigilo Vale, vale, vale Corre, corre Baja, baja ¿Qué hay? Nada Vale Vale Fuf, hay muchos Tú tienes que dar la vuelta Y ya Ahí estamos Venga Para arriba Hacia arriba Venga Venga, vamos para arriba A ver si no la cago Aunque me huele Que la voy a cagar ya Es que por aquí no me ven Para que salga uno Ahí de repente No Aquí no hay ninguno Pero aquí fijo que hay No, no hay Bien Bien, 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 bien Perfecto Hostias, hostias, hostias Hostias A ver Disparo en la cabeza Y disparo en la cámara ¿Qué pasa, tío? Cuando le das la cabeza Si ya de repente muere Y con la cabeza Y toda torcida A mí no entender Estoy tranquila Pequeña Y es la guardada aquí Así le he dado Los ordenadores Piratearlos A ver ¿Qué tengo aquí? Oh, joder Muchos dineros he ganado ahí, eh Esto también era tutorial Contra las todas Toda, toda, toda Toda, toda Sí, pero claro Es la cosa Uy, no me gusta Manejarlos Con los joysticks A ver Vale, a ver A ver si puedo, eh Esto me costaba hacerlo Porque va rápido, creo Vale, bien Que no, hombre No, Morgan Freeman Ahora, ahora no me quiero rendir A ver Vamos por aquí Hay que saber de esta Quédate ahí No, no, no Que Ha dicho que no abra la puerta Pero voy a No, no, no I'm going to ask you some questions Run you through some more tests Then you and I can talk Face to face Listo I think you feel better I'm ready What tests Not a physical If that's what you're thinking No, I figured that was all done While I was unconscious And then some We ran your blood work Checked your vitals You seem healthy Just one thing we should check Your psych profile I've been reading And rereading your dossier Your file makes you seem more like a tourist than an agent Your password must have been stamped twice over The stamps are just for show I can't confirm or deny I was ever in any of those places Nor were there any witnesses Well, I hope you like going where it's hot And I'm not talking about hell But someplace close to it I thought I was already there Spoken like a man who doesn't care about his career Good If you gain more experience in the field You may want to specialize further But we can leave that until you've got some missions under your belt That's it Now I'm going to let you out of the pen here And meet the rest of the group I'm alright Is there anything I should know Nothing you can't find out on your own And from the staff here They'll be running you through the basics of weapons, gadgets and espionage tactics When you're cleared on the basics Confine me for your assignment I won't lie, Mike It's a big one and dangerous But I think you're the man for the job Make the rounds I'll see you soon See you soon See you A ver Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí A ver si me deja ya Va, subí a nivel Aquí vemos cómo tenemos para Cambiar los O sea, es un juego hiper Super completo Es una pasada Hiper completo también Pero super completo A ver Dureza siempre es bueno Tener salud Vale Perfecto Sí Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo De por aquí Vale, se ha abierto esa puerta Nada, espero que os haya gustado Este capítulo de AFA Protocol Un juego que eso Que ha pasado por debajo del radar Pero que está bastante bien Está bastante currado Está... Bueno, bastante currado No, está muy currado Parece un juego super currado Ya veis Información A ver Si se carga esto Qué cantidad de De Fíjate De facción AFA Protocol Lo que significa O sea, aquí tenemos para O sea, aquí tenemos para O sea, en plan En plan Como se dice En plan Max Effect Que es en plan también así De Tochaco de historiaca Es decir, esto es Esto está trabajado Está currado Aquí con mapa y todo Estas pedazos de instalaciones Luego nos mandan una misión Ahí, la que habla del inferno Nos mandan una misión Supongo que sea por lo del misil ese Manda una misión por ahí En Afganistán Y otras de estas, ¿no? En Asia Y nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy De esta serie De todo Que siempre me sale por lo del display De todo un poco Y nada Que muchísimas gracias por el apoyo Estoy encantado con el canal Un día más lo digo Y nada Que muchísimas gracias por ver el vídeo Un fuerte abrazo a todos Pasad una buena semana Y nos vemos